El día de hoy en la tarde, de noche, nos encontramos aquí en la presidencia de Trinomaira. Tenemos una gloria deportiva del Estado Pugue, Pedro Ceballos. Que nos indique a él qué le pareció la actividad de la escoba deportiva a CURPOTENCIA 2021. Me parece una actividad bastante buena y bonita. Me siento demasiado curioso con todo este evento que estoy realizando. Estoy contento por ese trabajo en cruzando el deporte apureño, rescatando lo que es el nivel de deportivo. Un día fuimos en la deporte apureña en distintas disciplinas y bueno, espero que se repita. Y quiero invitarle a todos los pueblos apureños que se abunan a todas estas actividades y que nos apoyen a rescatar el deporte apureño. Perfecto, y por la palabra Pedro Ceballos, atleta olímpico en apuro y potencia 2021. Gracias, Pedro. Gracias.